muy buenas familia bienvenidos a este nuevo vídeo un poco improvisado pero es que ha salido una noticia de la OCU de la organización de consumidores en la cual hace una revisión de los supermercados más recomendables para ir a comprar con diferentes criterios y creo que como esta cuenta justamente pues va mucho de analizar supermercados y alimentos pues creo que es un vídeo que puede ser interesante dejadme un comentario si es así y traería más cositas así me he hecho un pequeño resumen dentro de los supermercados mejores valorados con una encuesta de 4.000 consumidores se ha destacado hipercore corte inglés y aldi como las cadenas mejor valoradas por los usuarios que está muy bien yo estoy muy de acuerdo con aldi es muy buena calidad incluso para mí algunas cositas le mete un toque de calidad más que obviamente que lidl que es su competidor directo y que mercadona como es obvio hipercore corte inglés sabemos que está muy bien valorados que tienes un precio más alto en algunas cosas y en otro un precio económico y es una opción muy buena entre cadenas más regionales más autonómicas en las que destacan es esclat y bompreo y cosco que cosco ha traducido sobre todo en madrid hace poquito y que está también en sevilla en vizcaya y está teniendo muy buenas valoraciones y aquí en cataluña esclat y bompreo cosas que estoy de acuerdo y cosco al final es un precio muy competitivo y una muy buena atención en la cuesta estas hay que tener en cuenta que se refleja tanto el horario de apertura la amplitud del negocio la limpieza y obviamente precios y calidades y atención al cliente también decir que aunque ha habido una inflación como ya sabéis en estos últimos 12 meses un 9 por ciento de los alimentos que es una brutalidad en tema de precios familiares que es un mercado malo coste que no hay que añadir más poco pero la zona de madrid y demás y zaragoza también hay más ha tenido muy buenas valoraciones y es par y condis también muy buenos precios en general cosa que yo condis confirmo ya que condis suelo comprar bastante y las calles y los precios son muy muy competitivos además los supermercados bm también en madrid también tienen muy buena relación en tema de precios y luego los que más satisfechos tienen las personas y sobre todo cosco y esclat en tema de precios me parece también muy acorde y después también hay una satisfacción que se recomienda mucho también la compra en supermercados como Carrefour por último en surtido en calidad de surtido de productos destacan esclat hipercor corte inglés al campo en la calidad y cantidad de producto y los que destacan en forma negativa o sea muy mal es día cobirán mercadora en fin no sabíamos y en el tiempo de espera a la hora de atenderte encaja los que más satisfechos más satisfacción dan son esclat bompreo plus fresco super core cobirán frente a la menor satisfacción que es líder e hiperdino que es muy típico en canarias en cuanto a la calidad de alimentos frescos el ranking lo libera cosco me parece tremendo como ha irrumpido hace un par de años aquí como está revolteando todo esclat hipercor corte inglés y plus fresco y los peores son día market y día maxi día está muy en capa caída que opináis estáis de acuerdo de esta encuesta más o menos va sobre lo que vosotros pensabais o no dejádmelo en comentario que me será súper interesante y nos vemos el próximo vídeo el próximo domingo un abrazo curcuminos hasta la próxima buenas como ya sabéis yo soy el doctor álex yañez de la cal si queréis dar el cambio nutricionalmente o de actividad física en vuestra vida siendo el tratamiento de una patología al objetivo tanto digestiva como inflamatoria como puede ser un sobrecrecimiento bacteriano un melico bacter pylori una disbiosis una menorrea un problema hormonal del hombre o simplemente mejorar el colesterol mejorar triglicéridos mejorar una diabetes o mejorar un peso en caso de objetivo estético que ya sabéis que podéis contar conmigo los asesoramientos os los dejaré en la página web que tenéis justamente abajo que es mi página web donde podéis rellenar un formulario y os contratar lo más rápido posible para dar ese cambio en vuestra salud nada más seguirme en mis redes sociales y estaréis actualizados con todos los casos y todas las actualizaciones que voy subiendo y nos vemos y y y y y y y y